Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Veamos las noticias de moda y belleza de esta semana. En un titular de Espreso.ec, de vuelta al trabajo, a la moda y segura. Los trajes de bioseguridad, gafas protectoras y chalecos antifluidos se imponen. Poco a poco, las empresas en varias ciudades de Ecuador retoman de forma parcial las actividades presenciales dentro de las oficinas. Por eso, muchas mujeres tienen la duda de si al salir de la casa, la ropa que usen para ir al trabajo puede convertirse en un foco infeccioso del coronavirus. Es por esto que la industria textil no se ha detenido y ha elaborado durante los últimos meses novedosos diseños para quienes día a día quieren sentirse 100% cómodos y protegidos sin dejar de estar a la moda. Pasamos al espanol.com con la noticia 5 pistas para entender los cambios en el mundo de la moda tras la COVID-19. La COVID-19 ha acelerado algunas de las tendencias que ya venían imponiéndose en el mundo de la moda, principalmente prendas más ecológicas y éticas, así como una mayor distribución por internet. Además, ha provocado una caída de ventas que lo puede compensar el auge del complemento del momento, las mascarillas fashion. Las pistas para entender hacia dónde va la moda son Moda más ecológica Prendas más éticas y duraderas Las pasarelas no desaparecerán Modelo híbrido de tiendas físicas y por internet Y reinventarse o morir en la desescalada En este artículo detallan cada uno de estos ítems De ABC.es, la obligación convertida en moda La obligatoriedad en el uso de mascarillas ha hecho que proliferen para todos los gustos A pesar de que la recomendación del Ministerio de Sanidad es el uso de mascarillas quirúrgicas Muchas personas han optado por la fabricación casera con telas de todos colores y estampados Aún así, en muchas ocasiones la recomendación sigue siendo colocarse mascarillas quirúrgicas sobre ellas Es decir, sobre la estética Pasamos a businessinsider.es La relocalización gana el pulso a Asia La moda se inclina por la producción de proximidad Tras el coronavirus con Turquía y Marruecos como principales destinos La crisis del coronavirus ha puesto a prueba las cadenas de suministro del sector de la moda La deslocalizada industria textil levanta la cabeza Tras un parón económico que cerró tiendas, paró fábricas y sembró de stock los almacenes También rompió los eslabones de la cadena de aprovisionamiento De un sector que abre ahora la puerta a relocalizar la producción a destinos más cercanos O en su defecto a diversificarla en múltiples mercados Especialmente ante un posible rebrote De Infobae.com, este no es el fin de la moda Es una verdad que quizás sea difícil de imaginar en un mundo devastado por las enfermedades Y la seguridad económica impulsado por el racismo y el descontento Pero nos pondremos ropa para salir de nuevo No estaremos vestidos para el anonimato del hospital o la fuerza del trabajo esencial El calor y el dolor de la protesta Anhelaremos algo nuevo, renovar nuestras personalidades Ropa excéntrica y ropa romántica Y es por esto en los que tras meses en los que la muerte de la moda se proclamó en voz alta y constantemente Una semana en la que una vez más se vio obligada a enfrentar su papel en la preservación de la desigualdad El motor de la industria ha comenzado a cambiar de velocidad una vez más en Europa y Asia Aunque en Estados Unidos todavía no, pues las tiendas siguen cerradas Leemos de parati.com.ar las 10 tendencias del invierno 2020 Número 1, pantalón slouchy Número 2, los cuadros Número 3, borseguíes Número 4, el verde militar Número 5, trench Número 6, metalizados Número 7, chalecos Número 8, canela, entre otros Pasamos al sudcaliforniano.com.mx Con el titular Están de modas los cubrebocas con diseños de todo tipo La gran industria de la moda empezó a ver un gran mercado en la venta de estos artículos Que se empezaron a usar obligatoriamente pero que eran bastante comunes, sencillos y de tipo hospital Los tapabocas abrieron su mercado para ofrecerles un artículo o accesorio de moda Leemos del tiempo.com Moda para protegerse Diseñadores colombianos fabrican prendas de protección y tapabocas que incorporan sus diseños La necesidad de mantener la nómina de sus empleados Pero también la de seguir estimulando la creatividad y poder reactivarse en tiempos de crisis Ha llevado a varias marcas y diseñadores a explorar en la fabricación y en el diseño De una nueva moda pensada para el contexto actual Tenemos de eluniverso.com Diseño y protección a su gusto contra el COVID-19 Primero ocurrió con las mascarillas Ya se las puede encontrar en diferentes colores, materiales, estampados y apliques Pero ante el temor de que tras el proceso de desconfinamiento y con más gente en las calles El virus se adhiera y permanezca en la ropa Algunos diseñadores de moda han decidido revolucionar también la estructura, combinaciones Y esta es la funcionalidad de los trajes de protección Y así ofrecer nuevas posibilidades de vestir a sus clientes Lucir algo que nos guste siempre ayudará a subir el ánimo en medio de la pandemia Ahora pasamos a diariovasco.com La moda local necesita más visibilidad que nunca En este artículo se habla sobre el evento de la plataforma GDM Y responde a algunas preguntas la directora Laura Chamorro En este festival se trabajarán grandes temáticas como moda sostenible Formación superior, diseño, comercio made in basket country Y un visual day muy completo con la participación de firmas de toda España También de latribuna.hn donan 10.000 mascarillas a salones de belleza y barberías El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios donó 10.000 mascarillas a salones de belleza y barberías De Tegucigalpa y San Pedro Sula Ahora pasamos al mundo punto es El maquillaje de verano en 5 tendencias deslumbrantes Una de estas tendencias son nuevas bases como el aire y el agua Que tienen la intención de aligerar y simplificar Otra tendencia es un efecto bronceado Coloretes y sombras de ojos de color fuego En ojos también tenemos azules como el mar y el cielo entre otras tendencias Pasamos a Vogue.es con algunas noticias Mary Quant nombrada amiga de oro de la asociación Amigos del Museo del Traje Mary Quant es una de las diseñadoras clave de la década de los 60 Su estilo tremendamente innovador y juvenil Tardó poco tiempo en expandirse desde Londres a todo el mundo Adquiriendo fama internacional Sobre todo por la creación de una prenda revolucionaria La minifalda Junto con los Beatles Fue uno de los máximos representantes de la moda inglesa y del singing London De la misma web Céline lanza el bolso llamado convertirse en el básico de lujo más deseado de 2020 Corría el 2018 cuando veíamos a Lady Gaga luciendo un flamante bolso nuevo colgado del brazo en color negro Firmado por Céline aquel nuevo complemento de moda se ha convertido desde entonces en un favorito de las celebrities Y también de Vogue.es Katy Perry lleva el estilo premamá a un nuevo nivel con un vestido metalizado de Valenciaga La cantante ha escogido una llamativa prenda de la última colección de la casa francesa Que casa a la perfección con su incipiente embarazo De lavanguardia.com el mercado vintage, la moda del futuro que mira al pasado Empresas especializadas y las propias marcas de lujo impulsan un mercado de segunda mano que mueve millones de euros Nos movemos ahora con un grupo importante de noticias de Fashion Network.com Victoria's Secret frena su llegada a Argentina por el coronavirus El desembarco en Argentina de la prestigiosa firma de lencería Victoria's Secret a raíz de la pandemia del coronavirus También tenemos La industria del lujo sigue siendo más atractiva que nunca para los inversores En 2019 se completó un récord de 271 fusiones y adquisiciones 6 transacciones adicionales en comparación con el año anterior y un aumento del 2% Sin embargo cabe resaltar que 2018 fue un año más dinámico con un aumento de 47 operaciones adicionales En comparación con el 2017 En otro titular, los comercios que ya han sufrido el impacto del coronavirus Se blindan ahora ante las protestas de Estados Unidos El gigante de la venta minorista Target Corp anunció el domingo el cierre de sus ventas en Estados Unidos Cuando los comercios aún se tambalean por los cierres derivados de la crisis del coronavirus Bajando la persiana de establecimientos ante las protestas con saqueos que se repitieron en muchas ciudades de Estados Unidos Continuamos con Fashion Network La digitalización acelerada toca a la puerta de Yambal en Colombia Yambal se adapta a las nuevas condiciones del mercado y mantiene el pie en el acelerador La firma peruana de la venta de belleza por catálogo Confirma que mantendrá sus lanzamientos para este año Así como sus proyecciones de venta ligeramente ajustadas a la baja Mientras pone en marcha un despliegue acelerado para su digitalización De la misma página tenemos The Cool Clothing Company Presenta The Cool Mask en Perú The Cool Clothing Company Una nueva iniciativa de moda sostenible en Perú Que cuenta con el respaldo textil del valle Presenta su nueva apuesta The Cool Mask Una nueva mascarilla lavable antibacterial y con sentido social En otro titular el sistema moda en Colombia se reinventa Al servicio del cliente con el protective wear La pandemia ha retado a la industria textil y de la moda en Colombia Como ningún otro evento lo había hecho Las marcas y diseñadores han respondido con olas de solidaridad, reinvención Y una nueva línea de negocio, la ropa de protección o protective wear Tenemos también Argentina se suma a los países que busca desarrollar una vacuna contra el coronavirus Científicos argentinos se encuentran trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus Así el país latinoamericano se suma a los más de 115 proyectos que existen actualmente en el mundo Con el mismo fin Continuamos con Fashion Network Replay ve caer sus ingresos y utilidades en el primer trimestre del año Afectada por la contingencia sanitaria La minorista chilena Replay revela en su último informe financiero Haber cerrado el primer trimestre del año con ingresos por 358 mil millones de pesos chilenos Que son unos 458,9 millones de dólares Esto significa para la compañía una caída del 8.4% frente al mismo periodo de 2019 Leemos ahora El 19% de comerciantes colombianos podrían cerrar sus puertas definitivamente Según la más reciente encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, en Colombia El 19% de los comerciantes estudia la posibilidad de cerrar sus puertas definitivamente Como consecuencia del prolongado cierre comercial en el país Los comerciantes exigen una reinserción inmediata Continuamos con la misma página Los locales de indumentaria y calzados de Buenos Aires podrían abrir sus puertas a partir del próximo lunes Las tiendas de indumentaria y calzado de la ciudad de Buenos Aires llevan más de 70 días sin poder abrir sus puertas debido al aislamiento social obligatorio que rige el país desde el pasado 20 de marzo Sin embargo, si se dan las condiciones, podrían abrir sus puertas a partir del 8 de junio Leemos ahora Firmas de moda se solidarizan con los movimientos antirraciales en Estados Unidos Varias empresas de moda como la cantante Rihanna Ha mostrado su solidaridad con los movimientos de justicia social Y están liderando los esfuerzos de recaudación de dinero Para varias organizaciones que lideran protestas por la muerte a manos de un policía blanco Del afroamericano George Floyd También tenemos Primark Prevé fuertes ventas en tiendas de todo el mundo y reabrirá sus boutiques inglesas el 15 de junio La reapertura es muy importante para todos los minoristas físicos Pero lo es aún más para Primark Que admitió que ha perdido 650 millones de libras esterlinas en ventas al mes debido a los cierres Ya que no tiene un canal de e-commerce en el que apoyarse Seguimos con Fashion Network La pérdida de Abercrombie y Fitch supera las expectativas Abercrombie y Fitch Co. informó el jueves una mayor pérdida trimestral de la esperada Afectada por la caída de la demanda Ya que la mayoría de sus tiendas se vieron obligadas a cerrar para frenar la propagación del nuevo coronavirus Lo que provocó que las acciones del minorista cayeran hasta un 10% Leemos el 23% de los comercios argentinos cree que aumentará las ventas en junio El 23% de los comercios argentinos estima que en junio crecerán sus ventas con respecto a mayo De acuerdo a la tercera encuesta COVID-19 llevada a cabo por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios CAC Pasamos a la peruana Grupo Mitchell responde a PETA por acusaciones sobre maltrato a alpacas PETA, la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales Dio a conocer este 1 de junio su primera investigación detrás de las fibras de alpaca E hizo fuertes acusaciones por medio de un video contra Malkini La granja más grande del mundo de estos auquénidos ligada al Grupo Mitchell Seguimos con fashionnetwork.com Brother se posiciona en el mercado colombiano y apoya la pequeña empresa La industria colombiana de la moda celebra nuevas sinergias y colaboraciones en tiempos de pandemia Dentro de las múltiples iniciativas del gobierno y de las entidades privadas se encuentra la de Brother La compañía japonesa de máquinas de coser que ha donado sus productos en el país En otro titular Sara pone fecha para el lanzamiento de su tienda en línea en Perú Sara concreta el lanzamiento de su tienda en línea en Perú que será abierta oficialmente el próximo 10 de junio Por medio de sus redes sociales el gigante español anunció que la espera ha terminado Invitando a los clientes a descargar su aplicación Ahora pasamos a Grupo Éxito Reabre las puertas del 100% de sus centros comerciales Viva en Colombia El Grupo Éxito reabre la totalidad de sus centros comerciales Viva en Colombia con estrictos protocolos de bioseguridad Los complejos continuarán ofreciendo sus servicios virtuales por medio de la plataforma especial del Éxito Mientras inicia la fase de retoma comercial de sus locales También tenemos en la misma página Kering y otras firmas se comprometen contra el racismo Como otros actores de moda Kering toma una posición contra el racismo Debido a la muerte del americano George Floyd El lunes 25 de mayo en Minneapolis Asesinado por un policía blanco durante una interpelación Estados Unidos se ha asumido en protestas El episodio provocó disturbios en todo el país Así como el saqueo de muchas boutiques de lujo como Gucci y Louis Vuitton Entre otras que se convirtieron en el blanco ideal de las protestas También tenemos Mercado Libre sumará 5.000 nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica Mercado Libre acaba de anunciar que sumará más de 5.000 personas a sus equipos de trabajo en toda la región de Latinoamérica Para lo que queda de 2020 También de Fashion Network La compra de Tiffany por parte de LVMH parece incierta La adquisición de Tiffany & Co. por parte del conglomerado francés de lujo LVMH por 16.200 millones de dólares Se vuelve incierta ahora que la joyería se enfrenta al deterioro del mercado de Estados Unidos Consecuencia de una pandemia global y del grave malestar social Según informó el martes la publicación de moda WWD Leemos otro titular La francesa Paul K. cambia de manos Paul K. vendida Así lo ha anunciado este martes 2 de junio La marca francesa fundada hace 32 años La firma pasa de este modo a manos alemanas Con el empresario Matias Toma como nuevo propietario Continuamos con Fashion Network Mendoza da marcha atrás con la apertura de los shoppings La provincia argentina de Mendoza decidió dar marcha atrás con la reapertura de los centros comerciales Después de que el pasado fin de semana se conocieran nuevos casos positivos de coronavirus Por otro lado el comercio colombiano se adapta al aislamiento inteligente Colombia inicia una nueva etapa del aislamiento obligatorio nacional con permisiones El denominado aislamiento inteligente que obedece a la segunda fase de reactivación económica del país Avala la apertura de los comercios al por menor Las tiendas de moda, los locales a pie de calle y los centros comerciales aunque con restricciones En otra noticia las marcas de lujo globales duplican su presencia en el evento de ventas de Alibaba El sector del lujo ha sufrido tanto como los que están más abajo en la escala de precios durante los cierres globales Y esta semana Alibaba dijo que su 6.18.000 year shopping festival ha visto un aumento de lujo Participan casi el doble de números de marcas de lujo Respecto al último gran evento el día del soltero de 2019 en noviembre Tenemos H&M cierra tiendas en Estados Unidos en medio de protestas Mientras sostiene que apoya a la comunidad negra H&M, el segundo mayor retailer de moda en el mundo Dijo el martes que había cerrado temporalmente 95 de sus tiendas en Estados Unidos Debido a las protestas tras la muerte bajo custodia policial de George Floyd Por otro lado, Zalando promete reducir su huella de carbono en un 80% para 2025 El gigante minorista en línea Zalando ha anunciado un ambicioso compromiso La plataforma alemana que opera en todo el mundo Anuncia que quiere reducir drásticamente su huella de carbono Y adapta su enfoque a los principios del acuerdo climático de París Que tiene como objetivo limitar lo más posible el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día Reins gana juicio a Inditex en Dinamarca por plagio A mediados de mayo, los tribunales daneses emitieron una decisión que sabía a victoria para Daniel Briggs El cofundador de la marca de ropa para la lluvia Reins Participó personalmente en el tire y afloja ilegal contra un gigante del Fast Fashion Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza